Bien, estamos con el Secretario General del Gobierno de Junín, con Juan Fiorini. Bueno, Juan, ayer fue una jornada complicada en la ciudad, con la tormenta, y bueno, un trabajo importante de aquí del municipio, con varias áreas afectadas, bueno, diferentes barrios donde sucedieron algunos inconvenientes. Sí, lamentablemente tuvimos una jornada complicada por, obviamente, el temporal que nos afectó, por la tarde de ayer, con lluvias fuertes, granizo y también vientos. Estos vientos fueron los que nos provocaron los mayores problemas, porque se cayeron algunos postes, algunos árboles, algunas ramas, y también el viento provocó que algunas casas de algunas familias fueran afectadas. Bueno, rápidamente pudimos desde el municipio formar el Comité de Crisis y coordinar con fuerzas de otras áreas, como los bomberos, la policía, gendarmería, defensa civil, organizarnos para trabajar y rápidamente salimos a asistir a la familia. Hoy podemos decirle a los vecinos que, bueno, la situación fue controlada, algunas familias tuvimos que asistirlas en la casa personalmente, porque tuvieron diferentes cosas que fueron afectadas, con diferentes problemas, pero a todas pudimos darle respuesta y, bueno, ya se tomó el control también con respecto a la luz, porque hubo algunos cables cortados y ya todos los barrios de Junín tienen luz nuevamente, electricidad, y también se pudo limpiar y despejar la zona. Bueno, el agua se escurrió, así que está controlada la situación. Bueno, importante y, además, la respuesta rápida, ¿no?, que era lo que importaba y lo que la gente necesitaba en ese momento, ¿no? Sí, el Intendente Pablo Petreca tomó la cabeza de este asunto, digamos, y salió a la calle también a recorrer y se formó rápidamente el Comité de Crisis con las cuadrillas. La verdad que los empleados municipales estuvieron dispuestos desde el primer momento y salimos todos a recorrer y a asistir a las familias que fueron afectadas. También la provincia estuvo desde el primer momento contactadas con nosotros, la Defensa Civil y la Gobernadora Vidal, para ayudarnos y nos dio respuesta rápidamente. Nos están ayudando con materiales para asistir a las familias. Así que, en ese sentido, muy conforme, se puede trabajar coordinadamente con las demás fuerzas y también con el Gobierno Provincial. Bueno, obviamente, si algún vecino tiene algún inconveniente, que se puede comunicar acá al municipio, como siempre, ¿no? Sí, está siempre abierta la línea del 103, que es la línea gratuita y corta para poder comunicarse con el municipio, con Defensa Civil. Ahí tenemos un equipo de trabajo que está rápidamente atendiendo las llamadas y derivando al sector correspondiente. Si hoy, en el día de hoy, todavía se ven familias afectadas o ven alguna situación de emergencia que podría afectar a alguien, tienen que comunicarse al 103, que es gratis, y rápidamente vamos a estar asistiendolos.